Buenas, don Andrés. ¿Me toca? Sí, le toca, pase. ¿Qué deseas? Ay, es que tengo yo como un dolor de cabeza. Ya. Que digo yo, sí será porque me corté la oreja y se me cayó. Vamos a ver, señora. ¿Quién es el especialista aquí, usted o yo? No, usted, usted. Bueno, pues entonces no nos aventuremos en el intrincado mundo del diagnóstico médico sin tener una base de estudios, al menos. Vamos, digo yo. ¿No? ¿A qué se dedica usted? Yo soy jubilada. Le digo yo a usted cómo tiene que ser de jubilada, ¿eh? O si tiene que ir a ver a los obreros trabajar en la obra. No, no, porque a mí la obra no me gusta. Mire, ¿sabe lo que me gusta a mí? A mí me gustan los recortables, que son las muñequitas esas de cuando yo era chica. Que tú coges el scooter y empiezas recortando así por el bordito, las pestañetas, con cuidadito, 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 cuidadito. Luego coges rotuladores de color y ya si tú quieres los pintas. Y cuando termina, coge la gotita de pegamento. Hace así, bien, 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 bien. Y se lo pone por encima de la muñeca. Pues muy bien. ¿Le digo yo a usted cómo hacer sus recortables? No, bueno, fuera. Yo sé cómo hacerlo. Eso mismo. Cada uno se especialista en lo suyo. Usted en sus recortables y yo en medicina. Así que me deja hacer mi trabajo. ¿De acuerdo? Sí, de acuerdo, sí. Bueno, así que dice usted que perdió la oreja. No, 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 yo no la perdí, que la tengo aquí, mire. Aquí la traje. Ya, a ver, pues la tiene aquí. Sí. A ver, ¿qué le pasó? Pues mire, estaba yo haciendo los recortables con el scooter, así es, con cuidadito. Oye, sonó el teléfono. Yo que me creí que el scooter era el rotulador, me lo fui a poner detrás de la oreja y ¡sa! Me la saqué. Y no pudo contestar la llamada. ¿Cómo voy a contestar la llamada con la oreja en el suelo? Ya, ya, sí. Fíjense que con eso tengo yo un problema ahora, porque ve, mire ahora. Mire cómo llevo las gafas. No las puedo llevar bien porque no tengo orejas y se me escurre para abajo. Ahora me puse una de las siguientes, así es de urgencia. Mire, señora, yo es que ya no tengo tiempo para esto, ¿eh? Esto es urgencia. ¿Y sabe usted cómo son las cosas en urgencia? Sí, sí, urgente. Eso es, urgente, es urgente. Sí, bueno, yo me vine en cuanto pude, no se crean. Menos mal que pasaba el taxi. Mire, ¿tiene usted el volante? No, el volante se lo llevo el taxi. Señora, el volante del centro de salud. Ay, no, yo no lo traje, había que traerlo. Usted no se puede manejar sola, señora. Que yo no manejaba, que manejaba esta fiesta. ¿Se puede usted olvidar del taxista un momentito? ¿Sabe qué pasa? La mala suerte es que a mi hija le robaron el coche hace unos días. ¿Le robaron el coche? Sí. Ella no vio quién fue, pero mira, estuvo rápida y cogió la matrícula del coche, ¿no? Ya, coño. Mire, señora, podemos volver a lo que le ha traído aquí. ¿Al taxi? No, señora, al taxi no. La razón por la que está usted aquí. Coño, pues ya le dije que creo que me saje la oreja con el scooter. Y jode con la oreja. Es la oreja, ¿no? Sí, miren. Es la oreja. Pues es la oreja. Sí. Es la oreja. Sí. ¿Y ahora qué hacemos? ¿Y yo qué sé, el médico es usted? Ahí quería llegar yo. El médico soy yo. ¿Quién es el médico? Usted. Yo. ¿Eh? ¿Me escucha? Sí, sí, me escucho. Yo soy el médico y usted es la enferma. ¿Y qué hacen los enfermos? Enfermarse. Y callarse. A ver, vamos a examinar la oreja esa. Sí, pero tengan cuidado porque tiene por aquí un pisco cerumen. Sí, ya veo que está gedeonda. Sí. ¿Tiene usted un tapón? Sí, miren, por aquí tengo uno. Miren, toma por usted. No, ¿qué hace, señora? Que tiene un tapón de cera. Ah. Bueno, ¿es usted hipertensa? No, yo soy jubilada. Se repite usted mucho, señora. Sí, porque comí un pisco de ajo y... Está usted completita, no le falta de nada. Vaya, gracias, doctor. Entonces, no es usted hipertensa. ¿Y tiene antecedentes familiares? Pues mire que yo sepa. Yo soy la primera de la familia a la que se le cae una oreja. Eso no va. Vamos a ver, señora. No se me desconcentre usted. Sí, le escucho, le escucho. Escúcheme, señora. Sí. Usted míreme y escúcheme, señora. Sí, le miro, le miro. Señora, que me mire. ¿A dónde está mirando? Yo qué sé, ¿para dónde coño estoy mirando, coño? Se me va el ojo que no tengo las gafas bien puestas. Oye. ¿Se le va el ojo? Sí. Pues cuando su ojo vuelva que me mire a mí, por favor. Vale. Le preguntaba que si tiene usted antecedentes de enfermedad en su familia. Ah, de eso sí. De eso sí, apunta ahí. Mi madre. Mi madre cuando se enviudó se quedó ciega de catarata. Ciega. Se quedó ciega, la llevaría a usted a que se operara, ¿no? No, mandé que le cortaran la luz. Mire, señora, ¿sabe qué vamos a hacer? Dígame, ¿yo confío en usted ciegamente? Sí, como su madre, ¿no? Escúcheme, señora. Soy todo oído, mire. Póbalo por aquí, ¿eh? Ahí va bien. Se va a poner usted estas gotitas en la oreja. ¿Pero en esta es la que se me cayó? Sí, en esta, en esta. Y también se la va a lavar usted restregando fuerte con lejía. A ver si le sale la roña esa. Pero mire, ¿te hubiera que comprar la lejía a la farmacia o me vale la mía del conejo? La suya, la suya. Vale, y entonces, ¿después qué hago? Me pongo la oreja, me la pego. Yo tengo la gotita que la uso para los recortables. Pero ¿cómo se va a poner la gotita en su oreja, señora? Que no es un perrito de porcelana. Bueno, entonces no me la pego. No, no se la pega. Se la pegamos nosotros aquí. Pero hoy no. Mañana, que hoy tenemos mucho lío y tenemos poco personal, ¿sabes? Yo mismo no me he jubilado porque llevo 20 años encadenando guardia. Vale, sí. Entonces mañana, dice. Mira, pues aprovecho esta noche. Yo no que me podía dar la duchita, pongo la oreja así por fuera. Y escucho música al tiempo que a mí me gusta mucho. ¿Algo más, doctor? No, hasta mañana. Venga. Bueno, bueno. A mandar, venga. Siguiente. Bueno. Venga. ¡Venga! 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 Gracias.